Muy buenas preciosuras, seguimos con Mighty Morphin Power Rangers Vamos a continuar con el nivel 4 Vamos a acogernos en esta ocasión a Trini, la Jero Ranger Vamos a darle caña Y a ver que nos espera Aham Oh shit Vale, parece que nos vamos de compras Uy, ya empezamos, me cago Uy, 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 ya me está dando por oscurio esto o qué Vale, esto es nuevo, ya está dando salto Oh, 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 oh Ahí, un poquito de Kung Fu Ahí, que me dejes en paz Uy Ahora Vale, puedo avanzar Uy Oh, la madre que nos parió Cada vez se complica más la cosa Déjame en paz Ahí, puedo avanzar Opa Uy, 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 uy Qué mala leche Uy Uf 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 Ahí, ahí Ahí está Voy con cero, mira, os lo recuerdo El último vídeo no vea el toctum que me dio El puñetro bicho Vale, acércate Guapito Ahí está Ah, vale Que tengo que así esto Oh Oh La madre que nos parió Uy Eso, eso No lo voy a venir La madre que nos parió No lo vi a venir No lo vi a venir No puede ser Game over No No Y no tengo el password Vale, vale El power Eh Puedo continuar No O tengo que empezar de nuevo Vale, tío Vale, maravilloso Maravilloso Opa Corazón Opa Eh, murallo Opa Ahí está Eh, ¿qué ha pasado? Algo he tenido que coger Me ha aumentado la vida Ahí, ahí Opa Ahí Pa, 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 pa Que lo voy a meter Uff Muere, puto No lo puedo hacer Todavía Y el dos, actuito Ahora sí Aparente a esa puerta Con buen pez de Kung Fu Ahí, ahí 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 Uff La madre Que parió No me lo esperaba No me lo esperaba Ahí está Muy bien Ahí, ahí 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 En el mismo momento Tendré que transformar Vamos, vamos vamos avanzando ahí está venga vamos venga, 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 que yo puedo que no me toques vale, ya nos vamos a transformar nos vamos a transformar dinosoles, miradón que ocupo hay con sus power dragas ahí está, ahí está que no me toques la bomba no la reservamos para el bosque ahí, ahí, ahí pues no vamos, vamos no, no, no va más rápido esto, no me gusta esto no me gusta que mala leche vale, vale vale, vale venga, todo bajo control no me gusta esto no me gusta esto ahí está ah, bien que tengo vida vale, vale vale, vale no, esto que mal vale, 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 vale no, no, no ahí está vale, 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 vale la madre que te parió ahí está ahí está ahí está vamos por aquí vale, no me inspiraba lo de los cañonazos opa opa ahí 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 está opa, opa, opa uy esto no es el boss final, ¿no? no no me lo puedo caer esto mucha pinta de boss final no tiene ¿verdad? ahí, ahí ¿esto como no lo puedo cargar? eh eh maravilloso ahí está ahí está ahí está, vamos vale comienza la batalla con el boss esto mucho que... ahí está ahí está algo, algo, algo puedo hacer algo puedo hacer, ¿no? uff vamos, vamos, vamos vale, vale vale, 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 podemos, podemos saberlo, no, no, no está no uff 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 puto genio uff uff es que... es que tengo que pillar los patrones me cago en su... ahí está ahí está vale, 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 lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido uff ¡tú, machaba, tú, machaba! ¡pum! 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 ¡Ja, ja! ¡tú, tó, tachá, tachá, tachá! ¡tú, tachá, tachá, tachá! ¡Oh, God damn! Si señor Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Lo vamos a dejar por hoy Nos quedan ya muy pocos episodios Creo Que lo mejor lo vamos a dejar Para el final Está cansando la pantalla Y chicos si os ha gustado Ya sabéis Like, suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!